¡Hola! ¡Y ahí, queridos amigos! Estamos de vuelta en el primer programa de 2018. ¡Sí! Volvimos y volvimos para completar los 25 años de Fefi. Sí, un año con muchas novedades, todo para ustedes. Bueno, por esta increíble gorrita, sí, ya disponible en Fefi Shop, en fefi.com.ar. ¿Vos puedes comprar tu gorrita así para jugar fútbol, papá? Esta semana arranca la Copa de Campeones, sí, Copa de Campeones, edición 25 años de Fefi. Creo que es el torneo más esperado del año por todos, no solamente por los que juegan, sino por vos, que nos van a acompañar con transmisiones en vivo, los compactos y un montón de otras novedades que traemos este año. Además, también la Copa de Campeones del sábado matutino y su segunda edición, este fin de semana, voy a estar recorriendo todas las canchas, vamos a hacer un montón de entrevistas, grabar los compactos, así que gente, no se esperen, no se esperen porque va a ser muy copado. Este año la Liga completa 25 años, sí, 25 años, es un montón de tiempo. Hay muchas novedades, todas las notas salen siempre en la página fefi.com.ar. No dejes de seguirnos en las redes sociales porque este año hay muchas promociones, muchos sorteos, todas las semanas, sí, yo dije todas las semanas. Así que si te venís a fichar, ya te llevas un cupón para participar en los sorteos. Y si no venís hasta la Liga, no te preocupes porque desde la página también puedes conseguir cupones. Hay muchas novedades. Por otro lado, las entradas, sí, vos, papá, mamá, que van a ver sus hijos, que van a ver este hermoso torneo este año, también con las entradas podrán participar. Basta guardarlas con el número de entrada, registrarte en la página y desde ahí ya estás participando con increíbles premios. Hay gorritas, hay remeras, hay pelotas, ¿qué más? Toallas de microfibra, sí, con la gente seco, indumentarias increíbles, con la gente de Sialf que nos va a acompañar todo el año con el Juegadas de la Semana. Este año novedades, pero no lo voy a contar hoy. Seguramente la próxima semana arrancamos con el Juegadas de la Semana, así que ya, ya, envía tu video webmaster.fefi.com.ar y empeza a participar porque este año sos vos el que vas a ganar. Los veo esta semana en las canchas. ¡Chau!